señores buenas tardes saludos a todos los que están siempre pendientes de cada uno de nuestros vídeos y transmisiones por supuesto bueno ahora como no puedo salir lejos de barahona porque pues mi modo me han tenido que como se llama o más bien he tenido que quedarme guardado a la fuerza verdad porque pues bueno no hay de otra y no hay para donde así que pues agradeciendo a todos los que están pendientes de mi salud siempre verdad quiero aprovechar para mencionarles verdad comenzamos el vídeo y ya les voy a decir de qué se trata pero quiero mencionarles verdad que gracias a dios vengo donde el doctor y pues todo está marchando muy bien gracias a dios pues ahí vamos bien con el proceso de recuperación ya este pues el médico digamos este me vio ahí en mi cómo se llama mi cirugía está bien así que pues vamos dándole con todo gracias a dios y gracias a los que me están apoyando también a los que están preguntando ahí que para qué ha pasado tanto y yo agradezco de verdad la interacción con el público y por supuesto el cariño que nos tienen también pero nada señores ahora en esta ocasión miren bueno yo digo que yo no me he puesto sinceramente nunca barreras en la mente verdad yo a ustedes ya me conocen mucho los paraoniense sobre todo que viven en el extranjero y que me conocen desde chiquito ya saben que siempre me he buscado a como sea que salgan las chirilicas que salga para los frijolitos pero bueno la verdad la verdad que yo sé que sirvo de inspiración para muchos pero ella aquí realmente hasta mi casa inclusive está un camarada que ya sirvió para inspiración para mí la verdad la verdad que yo tenía como ese complejo lo tengo todavía el complejo de cómo se llama del tema del manejo va que digo yo hijo yo híjole yo quisiera manejar pero por mi situación física quizás no voy a poder digo yo verdad pero nombre la verdad que acá un camarada pues y pues ya lo voy a mostrar por supuesto ya me ya me inspiró ya la verdad que de aquí yo creo que hago el esfuerzo porque lo hago porque yo sé que si se puede si se quiere se puede y bueno y precisamente está por acá es el brother cómo estamos y nombre la verdad la verdad del que créeme que este pues para las personas que nos están viendo verdad y realmente creo que este yo sé que no no ha sido fácil porque no ha sido fácil pero la cosa de actuación cuál es tu nombre me dijiste pero me llamo jose ignacio navarro y trabaja señores de uber así que y para la gente que te quiera cómo se llama contactar cómo te pueden contactar este ah bueno y cuál es tu guasa 7 8 9 2 17 51 el chivo nombre este la verdad la verdad como digo este bueno este quizás con el respeto que te merece brother pero te digo este yo he tenido ese complejo verdad que digo pucha yo quiero manejar y por eso me compré inclusive un carro el primer carro automático que se coró la va por la intención que tenía de manejar pero pero siempre he tenido esa onda digo yo y cómo le hago y pues bueno ya más o menos este y cómo se llama como te digo ya me diste una idea de cómo hacerle y que tienes que usar que es bueno y todos modos el otro pues es aguardadito pero el pie bueno es el que manda todo lo que es pues práctica sin nombre y no te bloqueen simplemente chalejo no me te agradezco no es que la verdad la verdad y disculpame que a los que vean mire ahí anda el su kia sol para los que están viendo el vídeo verdad este ese es un modelo de vehículo que es bastante utilizado y aquí en el salvador y de veras que este kia sol yo me acuerdo cuando porque yo antes decía yo quiero un kia sol cuando comencé yo con la idea de tener un carrito hace como dos años y yo veía que el precio andaba entre seis mil como cinco mil quinientos y de repente subieron de un solo no la verdad la verdad complicado pero bueno este me comentaba verdad que tu situación física es a raíz de un accidente porque yo me acuerdo que venías acá digamos este como como vendedor como preventa verdad ajá y hace cuatro o cinco años verdad cinco años te pasó esa situación un vehículo me chocó y me traigo la pierna prácticamente toda por completo bueno de todo que ningún complejo de nada sí hombre el nombre como te digo la vida es bella pues tenemos salud y agradecido primero con dios y recordarte que dios es el único con nosotros él sabe los propósitos de cada quien no hombre buena onda sigue uno pues en este mundo claro claro imagínate tú dices que yo te he servido a ti de inspiración y igual yo he tenido otros que me han servido de inspiración a no bloquearme a no estancarme a no deprimirme no qué bueno nombre te digo que yo he padecido insuficiencia renal también ahora te hicieron trasplante de riñón y ahora pues el problema de la patria y brother nombre son un sobreviviente y qué bestia amarrado y vos realmente ya me hiciste reír porque hay gente que miraba bueno yo cuando estaba chiquito me acuerdo que la gente me decía este yo sabe león que amarra y realmente mira bueno de alguna manera se siente feo porque en el caso mío yo sentía feo porque estaba hipótesis día lo que pasa que éste no sabe lo que es estar como yo estoy pero llega un momento en el que uno llega a comprender y dice uno no dios sabe por qué nos tiene así exactamente porque uno nunca sabe lo mejor y uno siendo digamos normal bueno en el caso mío verdad este pues yo desde meses de nacido me dio poliomielitis y este realmente te digo si recibí bastante discriminación en la escuela en en todo va que feo cuando la gente le queda viendo así como 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 uno como raro va como que como que cabal como que si uno fuera este digamos otra cosa pues cabal es molestaba yo pensé que solo yo brother pero si se siente así como molesto pero a la vez uno dice bueno de tu discapacidad porque tú dices te pones y te comparas con otro que está bueno si te enteras de sus dos partes y lo ves valiendo reata peor que vos y tú superando que el otro que ni siquiera hace la lucha por hacerlo y de verdad de veras la coraje que veas tú la juventud de hoy en día te ha fijado y nombre de la juventud y como que fuera generación de cristal y de verdad fíjate que vaya y ya que decir eso brother a mí me ha pasado no una vez varias veces y no quiero agraviar a las personas que estén acá y que vean el vídeo porque tal vez no sigan a través de la red pero fíjate que vaya por ejemplo hace un tiempo a un chamaco que por cierto dios en gloria lo tenga él siempre que pasaba por aquí me pedía dinero él tomaba bastante me pedía dinero y yo pues yo le daba verdad su dólar sus 50 centavos este decía yo porque no le podía dar más porque era para tomar va pero cuando no le daba era violento y un día este bueno varias veces me ofendió y un día de repente ahí estaba sentado yo cerquita de aquí por cierto y me dijo cuando me pidió un dólar también dólar me dijo no ahorita yo no tengo dólar para darte le dije yo y me comenzó a insultar que no sé qué que a mí me diera pena ser como vos que mirar a patitas chiquitas que tenés que no sé qué pero fíjate que no me molestó sólo le dije es fíjate que a mí no me da pena pena me diera andar pidiendo y pudiendo trabajar le dije yo fíjate te da pena le dio pero siempre me pedís cabal correcto así es y nosotros gracias a dios no andamos en ilícitos pues andamos trabajando honradamente no me gracias pero no me gracias gracias y nombre y siempre siempre uno pues rebuscándose para para echarle siempre para adelante va a ir adelante acordate que muchos queremos que el gobierno lo de todo pero la onda no es así correcto uno tiene que saberse ganar el pan de cada día sí hombre es que bueno no hay es que se siente bonito cuando uno se gana digamos este las coritas uno ahí y que y que te cuestan pues que saber que te cuestan cabal correcto no definitivamente no pues claro o sea es que vaya por ejemplo yo eso es lo que digo fíjate que yo brother yo no pido a yo no le pido a nadie a pesar de que hay crítica a la gente que no sé qué que este que haciendo vídeos y que eso es de aragán y bueno esté mi forma de ganarme la vida y no es de aragán entonces fuera la ganglisito comunica uno de los creadores más grandes del mundo y se gana la vida haciendo contenido correcto entonces yo realmente no me agüevo yo hago esto y ahora hago publicidad para las redes y esta es la forma de ganarme la vida yo verdad y promoviendo gente yo sé que este vídeo hasta te va a servir para promoverte también para la gente que nos ve yo sé que de repente repetirme el número bróder para qué alguna a la alcantía cualquier tipo de documento va y están en toda la disposición a nivel nacional te mueves eso es lo que te digo yo hijo de púchica sin ningún complejo cabal el nombre otro del buena onda la verdad que te digo ya me animaste ya me animaste no dale no te mueves y a vos estás bien no fregues pero ni yo que ya soy cyborg por lo menos tengo el pie bueno pues me puede servir cabal no use totalmente el protéstico pero me he quedado el pie bueno para defenderme por lo menos automático es facilito de usarlo con el pie bueno no ya 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 me animaste y yo pues primero dio pues como si tienes que darle hasta que te salga no si si hombre no hombre gracias ahí se va uno adaptando va va despacio hay que agarrar como costumbre va es la práctica ajá acuérdate que al final la práctica es el maestro correcto no te mueves tanito voy a echarle ganas no hombre gracias brother y bueno mandémosle un saludo ahí también a edgar lara y a la familia lara que nos está viendo allá en el norte que se porte bien el varón ahí estamos siempre cabal hey buena onda este 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 edgar bueno viene siendo familia mía y créeme que es una bueno son personas que tienen un gran corazón para ayudarte bien buena onda edgar saludos edgar hasta los ángeles california y a todos los que nos ven en los estados unidos si bueno este vamos a ir terminando el vídeo gente porque de todas maneras no podemos estar aquí toda la tarde baja pero porque todas maneras el brother anda trabajando anda con una familia y bueno me decís que tiene un montón de clientes ya sí gracias a dios ya tengo varias centenas gracias a dios qué bueno dios me ha proveído de buenas centenas no hombre me alegra mucho lo más que pueda le da el servicio lo que uno pueda hacer buena onda y miren bueno y voy a mostrar a ver cómo anda el carro este brother de hecho me llamó hasta la atención ahí que anda anda una colección de carritos vea estaba viendo ahí una colección de carritos hayan del respectivo sticker mire de para 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 que las autoridades o los lugares donde donde llegan uno tengan esa consideración va para parquearse también va brother ajá vaya y miren ahí está una colección prácticamente de carritos una colección de carritos de varios estilos y algunos que ahí si ves hay algunos clientes también que me los han me los han confiado ah ya de cierta manera como para ver para decirles que hay como confianza agradezco sus detalles ah no hombre que bueno si hey no hombre que chivo a veces grandes cosas para uno guardar un detalle no que bueno que bueno brother parte de ellos son recuerdos de cada cliente que a veces ah vaya mira que bueno buena onda hey no hombre ahí estamos entonces brother gracias gracias ahí también vea por 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 inspirarme y ahí estamos y entonces pues vamos a terminar el video señores gracias a todos los que han estado pendientes no olviden darle like compartir y comentar y pues ya saben ahí está el número de teléfono del brother para si ustedes pues viven acá cerquita del departamento de la paz o donde quiera le pueden hacer este ahí el 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 llamado a que como quiera que sea que sea mañana pero llegaba estamos 24 7 ahí está correcto así que amigos gracias a todos los que han estado pendientes del video y no olviden verdad que la barrera siempre están aquí en la mente en la mente la discapacidad a veces nosotros mismos la creamos en la mente no en el cuerpo correcto así es así que bueno gente nos vemos hasta la próxima en la mente